Descubre este extraordinario centro recreacional en venta en Tena, Cundinamarca, a solo 55 kilómetros de Bogotá y a 15 minutos de la vía principal que conecta la capital con la Mesa Cundinamarca, con una amplia piscina de 335 metros cuadrados, ocho habitaciones con baño privado, dos apartamentos, cada apartamento con dos habitaciones, vivienda para mayordomo, área de restaurantes, kioscos, zona de villares y mucho más. Dentro de la clasificación de la propiedad encontramos áreas verdes, zona de camping, árboles frutales y pesebreras. Resaltamos que el municipio de Tena, Cundinamarca es reconocido por sus abundantes puentes hídricas, municipio con más puentes hídricas a nivel de la región del Tequendama. Esta región es privilegiada gracias a su abundante líquido. La propiedad está ubicada en la zona campestre y recreacional de Tena, Cundinamarca, a una altitud de mil metros sobre el nivel del mar. Su amplia piscina está clasificada en área para adultos y área para niños, haciendo sus espacios realmente confortables. Música 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 Para mayor información se pueden comunicar al número que aparece en mi canal, Música Música